Muchas gracias Max. Y hace medio siglo una marca de vehículos llegó al país gracias a un empresario visionario y apasionado por los automóviles. Esa marca es ahora una de las más confiables y preferidas por los salvadoreños. Estos vehículos ingresaron al país hace 50 años, luego que don Samuel Quirós indagara en otras naciones la calidad del fabricante Nissan Motor Company para convertirse en el principal distribuidor, cuenta el actual presidente de Grupo Q. En 1962 comenzamos con la distribución de la marca Datsun en San Miguel, inclusive en aquella época todos los vehículos ingresaban por Cutuco. En esa época Datsun era la marca de la compañía japonesa y llegó a nuestro país a convencer a los salvadoreños que buscaban movilizarse por todo el territorio e iniciar una nueva era en medios de transporte. Lo que descubre y los comentarios que le hacen es que es una marca que dice son unos tanques indestructibles, o sea son verdaderamente unos carros de una calidad excepcional. Y desde 1962 la marca se fue posicionando, incluso con la mutación del producto de Datsun a Nissan en la década de los 80. La potencia de estos vehículos fue dejando huella en las carreteras del país, pero Grupo Q hizo la diferencia brindando soporte técnico. Pero los años fueron pasando y Nissan fue evolucionando, entregando comodidad y seguridad a los conductores. Viene por bolsas de aire, viene por lo que se llama los frenos ABS, que son unos frenos que cuando hay lluvia o hay un deslizamiento no se bloquean y termina uno de chocar, sino que permite que vayan girando las ruedas y que no se bloqueen y que pueda salir de un potencial choque, salga bien. Hoy ya el teléfono celular que puede hablar a través del famoso Bluetooth, que se conecta con el estéreo, entra una llamada, se apaga el estéreo y usted empieza a hablar con el aparato, con el estéreo y con todo el sistema de bocinas del auto. Después de 50 años, Grupo Q promete seguir ofreciendo autos Nissan con innovación, no solo en los diseños, sino también en tecnología. En términos de modelos, están a la vanguardia en la parte eléctrica, están a la vanguardia en diseños como el modelo Juke, el modelo Qashqai, que ya son modelos que son el número uno en muchos de los mercados mundiales. Esta empresa que inició en 1952 en la ciudad de San Miguel y que 10 años después revolucionó con Nissan, hoy por hoy considera que servirle con pasión es la fuerza que los mueve. Walter Morán para Tele2.